Y muy buenas a todos gente, yo soy Boon, estás aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar hablando de toda la nueva información sobre el evento del Día del Pavo que se viene ya de ya a Animal Crossing New Horizons. La verdad que es un pedazo de evento, ahora os lo explicaré todo, qué día es, qué me tengo que preparar, qué necesito, etc. Así que vamos a empezar ya de ya todo esto gracias a los Dataminers que tenemos la información, lo dicho. Y poquito más, si se os quedan dudas al final de este vídeo, obviamente decídmelo en los comentarios, os responderé lo más rápido posible. Y también os dejaré este pedazo de página web donde os explica todo a la perfección y no tendréis ningún tipo de duda ni os perderéis. Así que vamos a empezar con lo más sencillo que es el Día del Papu. Es un evento que ya ha estado en diferentes Animal Crossing, pero con el tiempo ha ido cambiando un poquito. Así que sobre todo las misiones, entre comillas, que vais a tener que hacer. Ahora las vamos a comentar sin ningún tipo de problema. Primero de todo, lo más sencillo, lo más clave, ¿no? ¿Cuándo es básicamente? ¿Cuándo voy a poder jugarlo? El día 26 de noviembre a las 9 de la mañana ya será jugable. Además, también se extenderá hasta la medianoche. Así que tendréis prácticamente todo el día para poder realizar este pedazo de evento, gente. A lo mejor os surge una primera duda y es, ¿qué pasa si no puedo jugar el día 26? ¿Trabajo? ¿Estoy fuera? ¿Tengo 50.000 exámenes que me tengo que preparar? Tranquilidad, gente, porque como sabéis, Nintendo quitó el Time Traveling a futuros eventos, pero sí que podemos tirar Time Traveling hacia atrás para jugar eventos que ya han pasado, ¿vale? Así que, gente, por eso no os preocupéis, básicamente, porque sí que lo podréis jugar. Igualmente, también lo podréis jugar de normal el día 26, el propio día 26 y ya estaría. Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es el Día del Papu? Aquí, como podéis ver, tenemos una fotito del pavo, guindo en este caso, Franklin en inglés. Así que, ¿qué hay que hacer con él? ¿Qué nos va a pedir? Vamos a ello. Primero, aquí hay una breve introducción de lo que nos va a decir Franklin el pavo, guindo el pavo, como le queráis llamar, que básicamente es un chef muy guapo. A mí personalmente me gusta el diseño. Estará en la plaza del ayuntamiento, como podréis ver, también se vieron los trailers. Estará todo súper bien decorado. Los vecinitos estarán por ahí al lado tomándose cositas, hablando con los sombreritos estos también. Bastante cookies, a mi parecer. Así que, será un evento bastante vivo, ¿no? No es el típico evento que no pasa nada, como por ejemplo, yo que sé, el laberinto de Frank, que era un poquito meh, que no había mucha interacción. Este, al igual que Halloween, sí que tendrás que hablar con vecinos, porque además jugarán un papel bastante, bastante importante. Así que, venga, vamos a ver qué hay que hacer en el Día del Pavo, ¿no? Que, a ver, amigo, cuéntame qué hay que hacer. Muy bien, perfecto. Primero de todo, hay que saber que Guindo nos va a pedir que hagamos diferentes platos para este pedazo de fiesta. Entonces, nosotros necesitaremos encontrar los ingredientes que el propio Franklin nos vaya diciendo. Guindo, ¿vale? Si digo Franklin, es Guindo. Ok, como podéis ver por aquí, tendremos que hablar con Guindo. En el ayuntamiento, básicamente, estará en la de estos servicios para residentes para obtener instrucciones de ingredientes de recetas para cuatro platos. Lo que he dicho, básicamente. Él nos dirá lo que necesita para hacer un gran plato. Perfecto. Nosotros, ¿cómo pillaremos estos ingredientes? Es muy, muy sencillo. O pescando, o buceando, o recolectando materiales. Ok, me diréis, ostras, yo en el trailer, por ejemplo, vi que necesitaba calabazas. No os preocupéis, porque se pueden conseguir ahora incluso más fácil. Ya lo sabéis con esa mini actualización. También, en caso de que os falten calabazas, no tengáis vallas para pillar o lo que sea. También podéis pedir a algún amigo. No hay problema, gente. Además, también, cada plato tendrá un ingrediente secreto. Cuidadito con esto. Un ingrediente secreto bastante importante. ¿Cómo sabremos cuál es el ingrediente secreto? Muy sencillo. Tendremos que hablar con los vecinos. Aprenda pistas sobre el ingrediente secreto de los platos intercambiando pescado con los aldeanos dentro de sus casas. Así que yo os voy diciendo que tendréis que pescar bastante, parece ser, en este evento. Porque sí, necesitaremos peces para las recetas y también para intercambiar con los vecinos y saber el ingrediente secreto. Una vez tengamos más o menos ya todo lo que nos haya pedido el propio Guindo, obviamente, tendremos que volver a hablar con él y que él haga, pues, lo que tenga que hacer. Su platito, ¿no, estrella? Muy bien. Obtenga recompensas adicionales por darle correctamente los ingredientes secretos. ¿Cuál es el resumen por si no se ha quedado claro del todo? Muy bien. Día del pavo. Estará Guindo en el ayuntamiento. Nos dirá que quiere hacer una receta con estos ingredientes. Nosotros le tendremos que dar los ingredientes y ya está. Pero si quieres recompensas adicionales, tendremos que saber cuál es el ingrediente secreto de nuestro juego. ¿Cómo se sabe cuál es el ingrediente secreto? Simplemente tendremos que hablar con los vecinos e intercambiarles cosas para que nos den pistas. Eso es todo. Evento bastante sencillo, pero que te hace mover, te hace pescar, te hace hablar con vecinos. Creo que está bastante interesante, a mí me parece. Ok. Después de esta pequeña guía de lo que tendremos que hacer, ahora vamos a estar hablando de todo lo que nos puede llegar a pedir el propio Guindo y también de los objetos secretos. Así que si no os queréis spoilear y lo queréis intentar saber por vuestra propia forma, os recomiendo saltar el vídeo un minuto o dos. Pero bueno, si no, simplemente ahora vamos a hablar de los ingredientes que necesitaréis y poquito más para saber si los tenéis o no y que justo llegue el día y luego sea un caos y no los tengáis. Así que lo dicho, vamos a empezar hablando. Hay cuatro platos diferentes, cuatro recetas diferentes. También cambian dependiendo si estáis en el hemisferio norte o sur. Así que cuidado con eso, no os equivoquéis. Y vamos a empezar con la primera receta. La primera es una sopa de almejas. Realmente no sé si se llamará así dentro del juego o está mal traducido. Pero bueno, como podéis ver, lo que se necesita son cositas muy sencillas y los objetos secretos, los ingredientes secretos también son súper fáciles de conseguir una vieira. Bueno, te puede costar conseguirla. No es el objeto más fácil de pillar buceando, pero igualmente yo creo que es bastante asequible. También receta pastel calabaza. También muy muy sencilla. Simplemente vamos a necesitar una calabacita naranja y una de un color aleatorio. Tal vez a mí me toque darle una calabaza blanca y en vuestro juego os toque una calabaza verde. Así que obviamente necesitaréis tener de todas alguna por si acaso. Y el ingrediente secreto básicamente son las dos no solicitadas originalmente. Por ejemplo, si os piden la naranja y la blanca, el objeto secreto será la verde y la amarilla. No tiene mucha pérdida, muy muy sencillo. La cosa que las tenéis que tener en vuestra isla ya cultivadas o recogidas, porque si no tendréis un problema a la hora de hacer este platito, la verdad. Vamos a ir a por la tercera receta, también muy muy simple. Aquí cambia dependiendo si estás en hemisferio norte o hemisferio sur. En el hemisferio norte te piden un mejillón, te piden setitas. En el hemisferio sur no te pillen ninguna seta, como podéis ver. Y el objeto secreto que es un cangrejito. Muy bien, y también para la última receta, que es el pescado menier, o como se pronuncia esto. La verdad que no sé mucho cómo se pronuncia, lo siento, gente. Necesitaremos diferentes cosas. La lubina, que se necesita tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y luego diferentes ingredientes. Lenguado, parvo, etc. El lenguado creo que es el gallo, el rodaballo, etc. Así que no tiene mucha pérdida. Y lo dicho, estos serían los platitos. Como podéis ver, muy sencillo el evento. No os piden cosas imposibles de conseguir. No os piden peces muy difíciles de conseguir, como podría ser yo que sé. El ceracanto, el atún, cosas así. No os lo piden. Se puede hacer el propio día, sí. Excepto las calabazas y eso, que las deberíais tener ya recogidas día antes. Así que sí, hay un poquito de trabajo previo, pero tampoco es algo imposible a mi parecer. También aquí te sale una pequeña lista de todo lo que necesitamos. Por ejemplo, la calabaza naranja la tenemos que conseguir cultivando. El pargo rojo es un pez del océano, etc. Muy sencillo. Una guía súper sencilla. También aquí te sale la vida ira, como se consigue, buceando con el traje de neopreno. Muy sencillo. Ahora vamos a estar hablando de las recompensas. Lo que nos pueden llegar a dar si hacemos los platos bien, si hacemos los ingredientes secretos bien, etc. Lo que podemos llegar a conseguir, que no está nada, nada mal, gente. Primero, la alfombra del día del pavo, al hacer la primera receta. También el muro del día de Turquía, que realmente creo, entiendo, que en vez de Turquía es Tarki Day, que es día del pavo. Y han traducido eso como Turquía. Pero bueno, es día del pavo, básicamente. Me acabo de dar cuenta, tío, lamentable. También, si haces otro platito bien, te dan el de esto. Y también este pequeño mueblecito, que a mí personalmente me gusta bastante y se puede poner en diferentes sitios. Así que yo creo que el evento en general está bastante, bastante bien. Si tenéis dudas, obviamente, decídmelas en los comentarios. Yo lo responderé sin ningún tipo de problemas. Dejar ahí un buen like si os ha molado este tipo de vídeos un poquito más diferentes. Y comentadme qué es lo que tenéis más ganas de hacer el día del pavo. ¿Queréis hacer los platos? ¿Queréis simplemente hablar con los vecinos? ¿Verlos con los sombreritos ahí caminando por la plaza, comiendo, etc.? Decidme qué es lo que más ilusión os hace y poquito más. Como ya sabéis, también os podéis suscribir el día del pavo. Básicamente, subiremos un gameplay jugándolo también. Y espero que os guste, gente. Yo ya me voy despidiendo. Un saludito y adiós.